Muy buenas chavales, que tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y chicos en este video como veis es mas corto de lo normal Y es que simplemente en este video os quiero enseñar vale Todo lo que va a llegar mañana justamente con la próxima actualización de Deadpool vale Todo lo que va a llegar con calidad HD chicos Ya bien vista desde los archivos del juego Y también por supuesto van a haber cosas extra que se han filtrado Que no os enseñe en anterior video Ya que en el anterior video os enseñe algunas cosas que llegarían mañana viernes En este parche de Deadpool donde podremos conseguir la skin Pero se han filtrado mas cosas chicos Y vais a poder ver a detalle absolutamente todo lo que vamos a ver en este próximo parche de Deadpool Pero chicos antes de nada deciros que cada 1500 likes que tenga el video O cada 1000 suscriptores nuevos que vea en el canal Será un ganador mas que estaré añadiendo al sorteo de la skin gratis Que estaré dando a cualquiera de vosotros cada sábado Como digo cada 1500 likes que vea en el video O cada 1000 suscriptores nuevos que vea en el canal Será un ganador mas que estaré añadiendo al sorteo de las skins de cada sábado Así que esta en vuestra mano chicos Y si veo mucho apoyo a lo mejor pondré códigos de pavos por pantalla en los videos Vale por todo el apoyo que estais dando Así que chicos seguid así y tendréis mas sorteos de este estilo Ahora si que si dicho esto vamos con todo lo que se ha filtrado De la próxima actualización de Deadpool Que como digo llega mañana Osea ya mañana podremos conseguir la skin de Deadpool totalmente gratis Y es que tengo bastantes ganas chicos Y es que también al final de este video Estareis viendo la imagen de la skin de Deadpool De como va a ser con mascara y sin mascara Ya que principalmente la skin de Deadpool ya se ha confirmado Que la podremos conseguir sin mascara Y que la mascara de Deadpool vale la skin al completo La podremos desbloquear mediante algunos desafíos Y que lo van a poner como recompensa final Pero chicos atención porque primero estaríamos viendo ya al 100% HD Como se vería este autobús de batalla vale Como veis realmente tiene un muy buen diseño Y me gusta bastante como lo han hecho con el globo del logo de Deadpool Esto ya lo pudimos ver en la carta de Deadpool Que estaba en su especie de bunker o en su habitación En el lobby del pase de batalla El primer desafío de la primera semana era la carta de Deadpool Donde veíamos que Deadpool quería que Fortnite le metiera esta especie de diseño Del autobús de batalla y finalmente lo van a hacer Y como veis queda realmente brutal Y así con calidad HD no como la otra vez Lo podéis ver bastante mejor Ya que la otra vez se veía bastante mal Chicos ahora tenemos aquí el barco de Deadpool vale Si esto también se filtró os lo enseñe Lo estaréis viendo en calidad brutal Y como veis chicos esto ya lo han conseguido poner dentro del juego Así se vería este barco Anteriormente el barco era de miaúsculos Y ahora parece ser que Deadpool ha robado el barco De algún tipo de forma ya lo veremos Supongo por parte de Fortnite Que nos lo explicará mediante la historia de esta temporada Pero como veis este barco que antes era de miaúsculos Ahora parece ser que Deadpool ha conseguido robarlo Sabotearlo y en fin Es el jefe de este barco Seguramente veamos a la skin de Deadpool rondando por este barco Y seguramente para conseguir sus pistolas duales Aparte de completar el desafío de encontrar sus pistolas Que seguramente estén por el lobby Para poder conseguir la pistola dual de Deadpool Que se encuentra en partida Seguramente tendremos que matarlo en el barco O abrir alguno de sus drops Que también os enseñé que los drops iban a cambiar a diseño de Deadpool ¿Vale chicos? Así que seguramente Deadpool se encuentre en este barco Y tengamos que robarle las pistolas duales O matarlo para poder conseguir este arma Que por cierto es mítica Ya la enseñé chicos Y tiene bastantes buenas estadísticas Y ahora chicos vamos con lo más interesante Lo más interesante a mi punto de vista Y es que se ha filtrado un vídeo En el cual vais a poder ver como es el barco por dentro de Deadpool Realmente el barco ahora mismo De hecho os recomiendo que vayáis a verlo Porque mañana mismo va a cambiar Y como veis el barco ahora mismo es bastante normal ¿No? Pero el barco ha cambiado al estilo propio de Deadpool ¿Vale? Realmente tiene el toque de Deadpool Y se nota bastante No hace falta que sea solamente por ver el logo de Deadpool O la cabeza de Deadpool en el barco Pero como veis chicos Cambia completamente por dentro Por fuera Es totalmente nuevo Y tiene el diseño característico de Deadpool Así es como se vería este barco Y ya digo Seguramente tendremos algún tipo de desafío Por completar con este barco Que lo ha robado o saboteado Deadpool ¿Vale? Realmente chicos Ha sido difícil encontrar este vídeo Pero como veis chicos Lo he encontrado de la persona que lo ha filtrado Y es que como veis chicos Este barco realmente es brutal Lo tenéis a buena calidad Y así es como lo podremos ver a partir de mañana Que tengo bastantes ganas Y ahora estaréis viendo la skin de Deadpool Que esto ya lo enseñé Pero chicos Seguramente mañana los desafíos de Deadpool Los traiga para que todos podáis completarlo ¿Vale? Así que atentos chicos Porque seguramente los traiga Y podremos desbloquear la skin de Deadpool Sin máscara Que así es como se ve Hay gente que no le gusta Hay gente que sí A mí me parece que está bastante bien chicos Es realmente el diseño de la cara Pero Ya digo Para poder conseguir la máscara de Deadpool Tendremos que completar algún desafío extra ¿Vale? Para poder conseguir esa máscara Y ponérsela a la skin Para ver el traje al completo Y eso todo chicos Llegará a partir de mañana A la hora de siempre Cuando nos meten los desafíos Así que chicos Poco más que decir Espero que os haya gustado un montón Dejadme en los comentarios Vuestra opinión sobre esto Y chicos Como digo Dejadme vuestra opinión De lo que os parece todo esto Y también dejadme la opinión De si tenéis ganas De que llegue la skin de Deadpool Justamente ya Porque yo tengo bastantes ganas Chicos Me despido Un saludo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video